La está rompiendo la mañana, felicitaciones, fuerte aplauso para el señor Ángel de Benito. Vamos todavía, señores, diosa de negro, voto secreto hoy. Y siempre media peleada ahí con la jefa de coach. Fuerte el aplauso para la señora Carolina Pampi Tardoy. Qué lindo vestido. Señores, con un vestido espectacular, diosa increíble. Se ve hoy vestido verde, pero no se ve verde. Fuerte el aplauso para la señora Guillermina Valdez. Impresionante. Señores, la mujer que ha quedado sola sin su chico, que se ha ido hace nueve días más, todavía hay que esperarlo. Chao, se fue, chao. ¿Dónde fue? Después vuelve y vuelve otra con él. Fuerte el aplauso para la señora Jimena Valdez. Arrepísta internacional. Y señores, el hombre que hoy va a tener que votar otra vez a su chico. Señores, fuerte el aplauso para el señor Hernán Piqui. Hola Hernán. Alta facha. Muchos tiktokers han venido hoy también.